Amigos, yo soy Lali y el día de hoy seguimos con los wrap ups de todo el año y vamos a continuar con el mes de marzo un mes en el cual casi no leí libros pero que disfruté muchísimo mis lecturas y al final del día eso es lo que cuenta así que comencemos Lógicamente después de terminar el segundo libro de a todos los chicos de los que me enamoré tenía que seguir con el tercero que es para siempre Lara Jean yo no puedo despolearles este libro si no lo he leído pero les digo que de verdad lo disfruté muchísimo de hecho mi favorito es el primero, el tercero y después el segundo que fue bien me pero que igual está bueno Amigos, las cosas que pasan en este libro nuevamente se me hacen muy reales no son tan ilusorias, no son tan de in love y podemos hacerlo todo ni nada por el estilo poco a poco hay conflictos, hay situaciones bastante complicadas para Lara Jean para los demás personajes pero ellos saben afrontarlo así que me pareció un muy buen libro y un excelente cierre para la trilogía este libro sigue teniendo la esencia del primero y eso es algo que agradezco muchísimo porque a veces en el tercer libro es como que tratan de cerrar cosas de una forma muy mala y acá la verdad es que todo sigue su camino, es algo bastante lindo de leer te deja el corazón bastante satisfecho por lo que has leído así que definitivamente me gustó bastante a la trilogía en general le doy 3.5 estrellas o que 5 porque me gustó un montón, me entretuvo y la pasé súper bien leyéndola el siguiente libro de verdad lo disfruté muchísimo y aunque es muy cortito me demoré leyéndolo nuevamente porque quise buscar información les estoy hablando de mujeres con todas las letras de la A a la Z este es un libro similar a este tipo de libros como cuentos de buenas noches para niñas rebeldes y todos esos que han salido con la temática de que tenemos un poco de la biografía de diferentes mujeres que han cambiado el mundo y que han ayudado a que nuestra sociedad sea como les ahora de hecho me gustó un montón porque no es simplemente la biografía hecha cuento y ya sino que acá tenemos a narradores, a niños, niños y niñas que nos van narrando las historias de estas mujeres cada uno de ellos tiene una personalidad diferente, cada uno de ellos narra cada historia de forma diferente y conforme ellos quieren narrarla y me pareció súper súper buena esa idea por ejemplo acá los narradores son Martina, Penélope y Baldomero son ellos tres, son niños y nos van narrando la historia de diferentes mujeres lo mejor es que es de todo el continente de América y la verdad es que era algo que necesitábamos mujeres de diversos lugares con diversas culturas y como han ido cambiando el mundo a su manera y otra cosa que resaltar en este libro es la edición que tiene obviamente mujeres con todas las letras se refiere a que en cada letra del abecedario vamos a encontrar a una mujer diferente por ejemplo aquí en la letra E encontramos a Eva Duarte y Varguren conocida como Eva Perón nos dicen de dónde es, acá por ejemplo de Argentina y el año en el que nació y en el que murió tenemos la ilustración que de hecho son hermosas y tenemos la historia de ellas así que como pueden ver este es el wrap up del mes de marzo, chiquito pero poderoso eso fue todo, nos estamos viendo en el siguiente video, chao det6 de marzo, chiquito pero aquí mismo blé fl Deep a ver X e PRI Gracias.